bienvenidos al sazón del negro y hoy no vamos a hacer receta hoy vamos a hacer una dinámica fácil sencilla pero muy gustosa o sea hoy vamos a la oportunidad un venezolano o una venezolana que se gane 10 euros yo sé en la situación que están por aquí una joven mejor un comentario que sinceramente me tocó me tocó el corazón y dije tiene la razón esta joven entonces vamos a ver la oportunidad a venezolano que se gane 10 euros algo muy sencillo tiene que estar allá en venezuela no estar fuera del país ustedes ustedes si van a dejar aquí en la cajita de comentarios los números de teléfonos yo voy a estar llamando llamaré una vez dos tres veces tres oportunidades para que esa persona se gane esos 10 euros es algo muy sencillito super este vídeo no está patrocinado por nadie por nadie solo que escucho los comentarios y todo eso entonces vale una oportunidad un venezolano entonces no olvides compartir este vídeo yo sé que no te cuesta nada no olvides darle un like a este vídeo deja tu hermoso comentario que es muy importante para mí nos vemos en un próximo vídeo chao chao